Para mí, si algo hemos aprendido con los acontecimientos de los últimos meses es que la gente quiere ayudar, puede ayudar y tiene ideas para ayudar, pero moverse solos no tiene mucho sentido, recrear el conocimiento tampoco lo tiene. Por eso merece la pena estudiar qué es un laboratorio ciudadano e incluso ponerlo en marcha, para sentarse con otros, hacer cosas que sabemos que sabemos hacer, que es ayudar, pero de una manera colaborativa, preparada y planificada. Por eso hay que estudiar este MOOC. Este MOOC es único y dará alas a vuestras iniciativas. No os lo perdáis.